Y si les parece, vamos a intentar conectar nuevamente con Argentina para hablar de Julio De Vido, el ex titular de Planificación Federal, figura clave del esquema de poder del gobierno kirchnerista y que manejó una caja millonaria durante muchísimos años. Vamos a hablar con el periodista Leandro Uría, que se encuentra en Buenos Aires. Leandro, espero que ahora me puedas escuchar. Y entonces, te reitero la pregunta. Bien, perfecto. Bueno, te pido que en primer lugar nos pongas el tema en perspectiva para toda la gente que nos mira desde América Latina, porque las acusaciones contra De Vido son muy grandes. Estamos hablando de una presunta corrupción de miles y miles y miles y millones de dólares. Sí, totalmente. Mira, la causa más importante por la que él se le pidió desafuero es por haber comprado gas importado a un precio ocho veces más caro que el que se producía en el país. Lo que supuso, lo que habría supuesto, un perjuicio para el Estado Nacional por casi 7.000 millones de dólares. Nada más y nada menos. Esto era parte de los negocios turbios de la petrolera en Arsa, que era una petrolera que tenía un plan para abrir 600 estaciones de servicio en conjunto con la venezolana PDVSA. Y finalmente, las estaciones de servicio que se abrieron no se podían contar con los dedos de las manos. Para sumar que el segundo De Vido era este señor, José López, que fue encontrado arrojando casi 9 millones de dólares a un convento a mediados de 2016, que se convirtió también en un emblema de la corrupción kirchnerista mientras escapaba de la justicia. Vale decir que el de De Vido es un final anunciado, que supone un cambio muy importante en la Argentina, donde parece que los políticos sospechados de corrupción no van a poder usar más sus fueros parlamentarios para entorpecer las investigaciones. Leandro, nombrabas recién a José López y hablamos ahora de Julio De Vido. ¿Hasta qué punto la situación de él va a complicar al kirchnerismo y a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, realmente hoy tenemos un ejemplo notable de cómo votó el bloque kirchnerista, o no votó, mejor dicho porque no estuvieron en la sesión, pero hubo seis diputados que se animaron a romper ese estilo monolítico del bloque kirchnerista en diputados y votaron a favor del desafuero. Vale decir que está produciendo rupturas dentro del kirchnerismo, y en cuanto a la presidenta en sí, o sea, se presume que si De Vido hizo todas estas actuaciones tan sospechadas, alguien le dio la orden. De hecho, según Elisa Carrió, una diputada muy importante de la oposición, que ganó casi con un... del oficialismo, perdón, que ganó casi con un 50% de los votos en Buenos Aires, era el cajero del sistema. Entonces, ahora mismo la justicia podría ir sobre la presidenta, que mañana tiene que prestar declaración indagatoria sobre el caso Nisman, y el 9 de noviembre sobre presunto lavado de dinero. Según la propia Elisa Carrió, que ha sido el emblema de la denuncia de la corrupción kirchnerista, la expresidenta no va a poder asumir su banca, la justicia va a pedir el desafuero antes de que ella asuma como senadora algo que está previsto para el 10 de diciembre próximo. Leandro Gría, muchísimas gracias. Gracias.